Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores, vengo a hacer uso de esta tribuna para fundamentar a nombre de las Comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos Primera, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 28 de febrero del año en curso. Como ustedes saben, la Ley Federal de Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 constitucional diseñada para la salvaguarda de los derechos de los autores y de todos aquellos que participan de la difusión de la obra, es decir, de intérpretes, de ejecutantes, de editores, de productores, de organismos de radiodifusión, de sociedades de gestión colectiva apoderados y también causadientes. Para el cumplimiento de la ley, se cuenta con el Instituto Nacional de Derecho de Autor, autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos y con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo facultado en la materia para los asuntos relacionados en la comercialización de las obras literarias. El proyecto de decreto aprobado por los integrantes de la Cámara de Diputados y del cual solicitamos su voto favorable, configura una propuesta sobre la forma de optimizar las vías legales y procedimentales para hacer eficaz la aplicación de la justicia en materia de derecho de autor. Los enunciados no crean ninguna figura jurídica, sino que establecen la ampliación y precisión de facultades de que está dotada la autoridad para brindar mayor certeza a la explotación de los derechos autorales y para que los autores, sociedades de gestión apoderados o causadientes, cuenten con diferentes opciones a quien acudir a presentar una demanda por la presunta violación de sus derechos. Son cuatro los temas que incluyen el proyecto de decreto que hoy sometemos a su consideración. Primero, facultar al indautor para que pueda realizar visitas de inspección y solicitar información durante las mismas. Facultad ya prevista por el reglamento. Segundo, establecer un rango en las multas para quienes no asistan a las juntas de avenencia respecto de las controversias que se suscitan en materia de derecho de autor. Tercero, establecer que los titulares de los derechos de autor y colexos puedan optar por la vía penal o civil sin la necesidad previa de agotar los procedimientos administrativos. Y cuatro, facultar a las autoridades judiciales para que, al igual que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, puedan emitir resoluciones de suspensión de libre circulación de mercancías en frontera en asuntos relacionados con el derecho de autor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.